Mi más profundo pésame a familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos y a los gobiernos de estos países. Entonces, informarles que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Sin embargo, estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad. Entonces, vamos a estarles informando y de ninguna manera vamos a ocultar.